Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevisto a quienes participan de nuestra comunidad de Slack de Primera Reunión y comparten sus mejores prácticas en todo lo que es ventas y marketing P2B. Si te interesa formar parte de la comunidad es muy simple. Podés ir a www.primerareunión.com y hay un botón que dice Comunidad de Slack y de paso ves en el sitio todo el contenido que hay. O más fácil, en la descripción del video te dejo un link para unirte. También recordá que si este tipo de contenido te gusta, podés suscribirte al canal de YouTube apretando el botón de suscribir y la campanita. Bueno, espero que disfrutes esta entrevista. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Comunidad Primera Reunión donde entrevistamos a aquellos miembros, personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack y los conocemos un poco, vemos que, como, qué piensan, cuál es su pensamiento detrás de las ventas. Así que hoy tengo el honor de conversar con Fernanda Lesmes, que es la Chief Revenue Officer de Nubox, que, bueno, trabaja con Caro Sampson, que muchos la deben conocer por el webinar que hizo ya en octubre. Así que, bueno, Fernanda, bienvenida a, como se dice, no, tengo una frase ahora, ¿estás lista para la primera reunión, para nuestra primera reunión? Es listísima para la primera reunión. Vamos entrenando esto ya en dos, en cuatro o cinco episodios, vamos a salir bien. Fernanda, bueno, primero, si querés presentarte vos y también qué es lo que hacen en Nubox, qué problema resuelven y a qué público. Claro que sí. Bueno, un gusto para todos, qué rico, Andrés, que estés liderando esta comunidad. Yo creo que es súper importante que los que estamos en este mundo del SaaS nos podamos unir y compartir buenas prácticas. Yo creo que no hay que reinventar las ruedas y hay que comenzar a entender qué cosas buenas están funcionando en mercado y aplicarlas o adaptarlas a los desafíos que tenemos nosotros. Entonces, esto es un tremendo espacio. Primero, agradecerte un montón la participación. Contarles un poquito sobre Nubox. Nubox es un software as a service para pequeñas y medianas empresas y nosotros nos enfocamos principalmente en resolver dolores de gestión de estas pequeñas y medianas empresas. Y cuando me refiero a dolores de gestión es todo lo que a ningún emprendedor le enseñan, ni en su universidad, ni en el colegio, ni en ningún lado, y es a gestionar su negocio. Y básicamente esto se traduce en, uno, poder facturar, ¿cierto? Poder vender y recaudar eso que venden. Dos, pagar sueldos y remuneraciones, que básicamente es ya cuando la empresa comienza a tomar un mayor tamaño, todo el tema de la liquidación de sueldo, hacer los contratos, mantenerse al día con la dirección del trabajo. Es un tema, así que también nosotros entregamos soluciones de gestión en remuneraciones. Y por último, de contabilidad. ¿Cómo aseguramos que estas pymes, o que yo como emprendedor, esté en línea con lo que pide el servicio de impuestos internos? Y además puedo tomar decisiones financieras. Entonces, Nubox es un software que permite que estas pequeñas y medianas empresas lleven su gestión, facturen, paguen nómina y su contabilidad. Nuestro foco principalmente son empresas de Chile, entre 5 y 20 trabajadores. Ahí está nuestro gran foco. Y yo soy Fernanda Lesmez, me uní a Nubox hace dos años. He tenido la oportunidad de trabajar en varios SaaS. Comencé mi carrera trabajando en un SaaS en India, que se llama Hotelogix, donde entregábamos software para hoteles en su momento. Después llegué a Chile, me uní a Dentalink, donde teníamos Dentalink y MediLink. Y ahí en el camino me he ido formando en diferentes SaaS. Y ahora, cuando me uní a Nubox, ingresé como head de marketing, haciendo toda la estrategia de adquisición de demanda y de posicionamiento a la propuesta de valor de Nubox. Y ahora tengo el gran desafío de llevar el crecimiento de la compañía a través de este cargo de Chief Revenue Officer. Perfecto, clarísimo, me encanta. Y bueno, para que te conozcamos un poco más, a mí siempre me gusta empezar con esta pregunta, que es, que un poco, a mí siempre me trae a mi infancia, que es, algunos no, pero es que, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Es una súper buena pregunta, Andrés. De hecho, cuando me mandaste la pregunta, dije, hice memoria, y dije, no, lo primero que vendí ya fue medio grande. No, en realidad, yo comencé vendiendo dulces en el colegio con mis amigas. Entonces, en su momento queríamos ir a un concierto, y claro, teníamos que juntar plata, y comenzamos a vender dulces, ¿sí? Éramos un grupo muy grande, como siete, ocho niñas, y en su momento lo que nos pasó fue que nos comimos todos los dulces, un desastre, un despelote con la plata. Entonces, finalmente dijimos, ¿sabe qué? Cada una venda lo que, o vea por su parte qué va a hacer para conseguir la plata que necesitamos para las boletas. Entonces, esa es como la primera vez que estuve vendiendo. Y sí, como primera experiencia así de venta real, real, fue en Hotelogix. Este es el que te cuento de hotelería en India, donde yo creo que fui muy afortunada, porque cuando llegué a la compañía, era la única persona que hablaba español. Entonces, como queríamos en ese momento expandir mercado a América Latina, desde India, me tocó traducir el software, dar servicio, hacer la activación y vender. Entonces, ahí comencé a vender en unos horarios medio extraños. Me tocaba, entonces, voy a despertarme a la una de la mañana para hacer un demo a Chile o a Argentina y demás, por el cambio, y te diría que ahí comencé a desarrollar esa pasta vendedora, era ya mucho más real, y las ventas siempre me han gustado. Así que ahí fue como mi primer pinito, y de ahí me comencé a encantar con este mundillo de ventas. Sí, y creo que dos reflexiones. La primera es, si hubieses tenido Nubox cuando vendías dulces... Ah, no, olvídate. Ahí estaría con la tienda dulce gigante. Y lo otro, o sea, vos, para la empresa de India, trabajabas desde India, digamos. Desde India, sí, viajé y trabajaba desde allá directamente. ¿Qué fue, por un intercambio o algo así, digamos, que fuiste? Por la universidad, sí, 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 por la universidad. Ya, ya finalizando, teníamos más... Yo estoy en una universidad muy especial, entonces ya en la universidad tenías que hacer como una jornada larga de trabajo. Así que desde esta empresa me contrataron directamente, más que para hacer una pasantía, realmente tuve un cargo de marketing manager y de, yo diría, todo era en su momento. Así que sí, estuve allá trabajando y fue una experiencia increíble, muy enriquecedora, sobre todo en términos profesionales. Y me acercó muchísimo a este mundo del SaaS, que no era tan conocido en ese momento. En Amarca Latina, 2011, más o menos. Más o menos, en plena época empezamos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Estamos hablando antes de salir en vivo acá. Justo, sí, sí. Che, y contame, Fer, ¿cómo está conformado hoy tu equipo de revenue en Nubox? ¿Qué tamaño, qué roles hay? Súper, 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 buenísimo. Bueno, este es un equipo grandote de revenue. Sí, nuestro foco es convertirnos en un equipo muy escalable y con el nivel de operación que tenemos. Y por qué hago esta premisa antes. Porque nosotros realmente buscamos ser muy eficientes en los procesos que tenemos y escalar muchísimo el modelo de negocios que tenemos y la velocidad a través de la cual nosotros crecemos. Somos un equipo de 62 personas. Dentro de todo el equipo, donde tenemos seis áreas diferentes. Hay seis heads y estos heads tienen cada uno de sus managers que tienen focos muy especiales. A mí me gusta contar esto como un proceso, que si bien no es un proceso lineal, sí cuenta una historia de cómo nos gusta a nosotros hacer las cosas y cuáles son estas perillas que nos permitirán a nosotros ir logrando el crecimiento. Entonces voy a partir por el área que genera todo el revenue dentro de la compañía, o más bien toda esta conversación o posicionamiento go to market dentro de la compañía que es marketing. En el equipo de marketing nosotros lo que hacemos es diseñar el mensaje, el contenido, ¿cierto?, y el go to market de nuestros productos con el objetivo de captar demanda. Entonces tenemos un área de marketing que se encarga de traer cientos y miles de leads y MQLs mes a mes para abastecer a nuestro equipo comercial. Entonces tenemos marketing, segundo tenemos al equipo comercial que se encarga de tomar esa demanda que llega. Aquí también lo estábamos hablando tú y yo antes de comenzar esta transmisión, Andrés. En muchas empresas, cuando ya está muy desarrollado este músculo de inbound, el inbound pesa muchísimo, ¿cierto? Y los ejecutivos tienen bastante demanda que llega a través de eso. Sin embargo, nosotros no solo tenemos demanda o hacemos ventas a través de inbound, sino que desarrollamos más canales y dentro de esos la prospección es uno de los canales muy fuertes que tenemos. Entonces, marketing genera demanda para el equipo comercial donde nosotros, por un lado, tomamos los MQLs, demanda que llega casi lista para contratar o que ya tiene algún tipo de interés comercial, y también tomamos desde comercial los leads, a los cuales nosotros vamos a contarles sobre nuestra propuesta de valor, sobre lo que hacemos y les ayudamos a identificar un dolor de gestión que tiene. Entonces, el equipo comercial toma esta demanda que llega y además prospecta desde la demanda que genera marketing y eso nos permite a nosotros llegar a nuestros objetivos de crecimiento. En el caso de Nuwax, tenemos dos segmentos para los cuales nosotros trabajamos. Por un lado, las pymes, ¿cierto? Directamente una pyme de uno a diez empleados que venda algún tipo de producto o de servicio. Y tenemos, por otro lado, el segmento de los contadores, que son contadores que usualmente le dan servicio a estas pymes. Cuando la pyme quese un poquitito más, contrata a un contador que se convierte en su asesor financiero y lo acompaña a estar al día con todos los temas tributarios. Entonces, nosotros también llegamos a esos contadores. Y nuestro equipo comercial se divide justamente en eso. Un equipo experto en empresas, ¿cierto? Un equipo experto en contadores y un equipo farmer que se encarga de gestionar toda la base de clientes que tenemos nosotros hoy, que en Chile se gestionan alrededor de 86 mil pymes con Nuwax, con estos tres productos que te conté al comienzo. Entonces, vamos marketing, vamos ventas. Después tenemos el equipo de operaciones. Y el equipo de operaciones lo que hace es que el traspaso de esta demanda al equipo comercial y la productividad del equipo comercial y del resto de áreas sea lo más óptima posible. Entonces, este es el equipo que nos permite a nosotros ir mejorando las métricas de productividad de los comerciales y mejorando las tasas de conversión de demanda a venta, ir habilitando la generación de nuevos canales. Entonces, tenemos demanda que se genera, tenemos un equipo comercial que genera venta a esa demanda y tenemos un equipo de operaciones que se encarga de ir puliendo una operación, ir puliendo las métricas de la operación que nosotros tenemos para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento. Seguimos. Tenemos después, pues, el equipo de programa partner, ¿cierto? Nosotros tenemos mucho foco en desarrollo de nuevos canales y es parte de la estrategia que nosotros trabajamos desde Nuwax. Y tenemos un gran canal para nosotros que son los contadores, ¿cierto? Un contador nos puede ayudar a atraer a nosotros una pyme. Entonces, nosotros tenemos un equipo dedicado 100% en que, por un lado, nosotros eduquemos a esos contadores, los ayudemos a crecer y les demos herramientas prácticas para su gestión contable. Y, por otro, esos contadores vengan a Nuwax y traigan a sus pymes. ¿Listo? Entonces, tenemos marketing, tenemos ventas, tenemos operaciones, tenemos el primer canal, que es el canal de contadores. Y seguimos. Tenemos un quinto equipo, que es el equipo de alianzas e integraciones, ¿cierto? Y lo que hacemos a través de ese equipo nosotros es robustecer toda la propuesta de valor, ¿cierto? Una vez que nuestros clientes ya son clientes y quieren desarrollar problemas o dolores de negocio más complejos, como, por ejemplo, un e-commerce que quiere desarrollar o llevar su e-commerce o la contabilidad de su e-commerce o la facturación de su e-commerce con un software de gestión, nosotros tenemos un pool de integraciones y de alianzas que permiten que estas pymes resuelvan dolores más particulares. Entonces, para eso tenemos este equipo de alianzas e integraciones que lo que nos permite es robustecer y resolver más dolores de nuestros clientes a través de un ecosistema de integraciones. Y por último, tenemos un área que también está muy relacionada a canales y es fintech y resellers, ¿cierto? Que básicamente esta sexta área lo que hace es, por un lado, rentabilizar la base instalada, ¿cierto? Una vez que nosotros ya tenemos también a nuestros clientes con más de una integración dentro de su producto o están mucho más bloqueados con lo que hace Nuvox, este equipo se encarga, por un lado, de rentabilizarlo, ¿cierto? Entregándoles opciones financieras, financiación a estas pymes o alternativas de financiación a estas pymes. Y por otro lado, de encontrar resellers que son empresas que podrían llegar a avanzar este path de desarrollo, ¿cierto? Hasta el punto de alianzas e integraciones, ¿cierto? Entonces, tenemos, ya para hacer como un recap rapidito, tenemos generación de demanda, o sea, marketing, tenemos generación de venta y crecimiento, equipo comercial, operaciones que habilita que todo esto esté pasando, tenemos canal de contadores, que nos permite llegar a más pymes, tenemos alianzas e integraciones, que robustece la propuesta, valores de que nuestros clientes tengan lock-in, y por último, tenemos fintech y resellers, que nos permite ampliar ese path de crecimiento de nuestros clientes y nos permite también que nuestros clientes no solo tengan software, sino que tengan soluciones financieras asociadas. ¡Efectacular! Ese es el equipo, claramente, donde tenemos más gente, es el equipo comercial. Claro. Eso te iba a preguntar, ¿cada equipo aproximadamente, cuántas personas hay en cada uno de estos seis? Mira, dentro del equipo, en realidad, el 90% del presupuesto y el 60% de nuestro headcount se va en el equipo comercial. Después, tenemos el equipo de marketing, que tiene alrededor de 10 personas y varias agencias externas que nos apoyan con algunos temas más específicos. Después, tenemos el equipo de operaciones, de alianzas y de canal contador, que tiene alrededor de cuatro personas. Y ya, por último, esta nueva unidad de fintech, hoy por hoy, hay una persona que lo está liderando, pero este año deberíamos armar el equipo de esa persona para que pueda apoyar esa operación. Perfecto. Sí, y una pregunta, esto me quedó, esto de fintech, dijiste algo del financiamiento, no me dio claro si ustedes también, como que hacen que el cliente tenga financiamiento para sus ventas o para financiamiento para contratarlos ustedes? No, financiamiento para su negocio directamente. Nosotros hoy ya tenemos, dentro de Nubox, en el sistema de facturación, un módulo de factoring, donde nuestros clientes pueden llegar y ceder facturas, cierto, y acceder a precios muy preferentes y básicamente garantizar la liquidez de su negocio. Entonces, esta área lo que busca es buscar nuevas alternativas de financiamiento para nuestras pymes y que lo que ya tenemos como factoring, que nos hace bien diferentes ante el mercado y tenemos muchos clientes que mes a mes lo están utilizando, permitan que nuestros clientes justamente tengan este acceso a liquidez que tú sabes que es súper importante a la hora de mantener a flote un negocio en estos primeros años de vida. Perfecto. Y una pregunta más, ¿hay algo que contaste que tiene un equipo de operaciones? Sí. Yo creo que es algo que está poco desarrollado todavía. No sé si querés contar un poquito, no sé, la persona que hace operaciones, cuál es su día a día o las tareas típicas que hace para por ahí inspirar a otros miembros de la comunidad. Sí, 100%. Nosotros tenemos, bueno, no es solo una persona, es un equipo de operaciones, yo en particular, y en realidad el equipo de revenue le cree mucho al área de operaciones y la razón es, yo siempre cuento esta historia, nosotros podemos ir a conquistar una isla, ¿cierto? Y normalmente lo que uno hace en un área comercial, en un área de marketing es, listo, queremos ir a conquistar esa isla y nos vamos todos de cabeza y comenzamos a ejecutar cosas y quizás no somos tan productivos y no tomamos decisiones tan estratégicas en cómo ejecutamos una visión. Entonces, lo que viene a ser el área de operaciones es que antes de que nosotros digamos, o más bien marketing y producto, digan, oiga, yo quiero ir para esa isla donde tenemos ciertos clientes con características y nuestro producto tiene market fit, lo que hace operaciones es, ok, queremos ir para allá, vamos a explorar nosotros y vamos a ver cómo nosotros podemos habilitar una operación que nos permita que cuando llegue el equipo a operar marketing, llegue comercial y llegue en las otras áreas, seamos mucho más eficientes. Entonces, va a operaciones y dice, oiga, acá el equipo podría transitar, ¿cierto? 20 horas de camino o nosotros como equipo de operaciones podemos construir un puente que va a disminuir esas 20 horas en 15 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Entonces, esa es la visión del área de operaciones. Este equipo de operaciones tiene 3 personas, o sea, 4 personas, hay un head de operaciones y tenemos un ops enfocado en cada uno de los canales o en las estrategias que tenemos. Entonces, tenemos un sales ops que se encarga de garantizar la productividad a 100% del equipo comercial, que el ejecutivo tenga muy buena visibilidad de la demanda, que eso es clave para poder asegurar buenas tasas de venta y cómo estamos nosotros cerrando. Dos, tenemos un ops enfocado en toda la parte de marketing y básicamente cómo nosotros captamos y hacemos trazable la medición de la demanda y tomamos decisiones a partir de eso y sobre todo, esa demanda puede navegar sencillamente a través del panel. Y por último, tenemos un ops enfocado en canales. Estos canales que te conté, los cuales tenemos muchísimo foco, nosotros cómo logramos habilitarlos y que estos corran de forma eficiente dentro del panel que ya tenemos sin que nuestros ejecutivos, sin que nuestro panel y sin que nuestros procesos, tanto de activación como de retención o llegada a hábito, pierdan productividad. ¿Listo? Entonces, el día a día de este equipo de operaciones es intenso. Están, yo te diría que un 60% de su tiempo armando procesos para mejorar la forma a través de la cual nosotros hacemos las cosas que lo que nos tomaba antes 10 minutos, ahora nos tome 2 segundos y sea mucho mejor y nos mueva las métricas clave de negocio y un 40% del día analizando números y dándonos visibilidad al resto de áreas de cómo podemos hacer mejor las cosas, de dónde podemos nosotros encontrar shortcuts en la estrategia que estamos armando y que básicamente este objetivo de crecimiento que nosotros tenemos como Nubox para este año de 40%, siendo que es muy agresivo, lo podamos lograr en tiempo y forma sin necesidad de volvernos locos contratando 20 millones de ejecutivos sin volvernos locos en la inversión de marketing, sino que asegurando esa eficiencia que queremos como área. Eso para mejorar procesos, me imagino que son muy cracks, no sé, el perfil es muy crack en automatizaciones, por ejemplo, por ahí en conectar APIs, ese tipo de cosas, ¿no? Justamente, justamente. La verdad es que acá tenemos un mix de skills bien interesantes, porque por un lado son personas que vienen de conocer muchísimo el negocio, ¿cierto? No son solo personas que son muy techie y quizás te pueden conectar una API y demás, sino que son personas que vienen de conocer el negocio muy bien. Entonces, que saben cómo se genera la demanda, saben cómo se genera un proceso de ventas, han estado dentro de procesos de generación, de crecimiento. Entonces, por un lado entienden muy bien el negocio. Por otro lado, tienen muchas habilidades y mucho conocimiento en automatización, justamente, y sobre todo en cómo nosotros podemos usar las herramientas que ya tenemos para eficientar procesos. Yo como tomo un CRM que hoy tiene X funcionalidad y me entrega 20 millones de posibilidades y yo cómo puedo aprovecharlo que también entrega el CRM para que el proceso del ejecutivo o del equipo que estemos trabajando sea mucho más eficiente. Y tercero, claro, harto conocimiento, te diría que en data, para tomar decisiones y entender qué nos dicen los datos de cómo está la operación y de, justamente, ya conexión de APIs y cómo nosotros podemos conectar esos dots de diferentes áreas y diferentes sistemas para tomar mejor decisión de lo que estamos haciendo. Son perfiles bien especiales. Yo creo que en Latinoamérica no hay tanto de estos tipos de perfiles desarrollados, pero sí tienen unas características que ayudan mucho a que los heads y, en mi caso, yo, podamos tomar muchas y mejores decisiones dentro de nuestro día a día. ¿Sabías que, además de estas entrevistas a la comunidad, todos los meses hago un webinar buscando entrevistar a los principales referentes del marketing y ventas B2B? son webinars en vivo y han asistido personas como Aaron Ross, autor de Pedicta Bell Revenue. Vino, por ejemplo, dos veces a charlar con la audiencia de Primera Reunión. Así que, podés ver esas entrevistas en el canal de YouTube. En la página principal dice webinars completos y ahí podés ver todos esos webinars completos y también podés ver los artículos en www.primerareunión.com Si te interesa recibir un correo cada vez que se está programando uno de estos webinars, muy simple, dentro del sitio Primera Reunión te va a aparecer un pop-up para suscribirte a los mails, podés hacerlo por ahí o si no, en el video de YouTube acá abajo te dejo un link para anotarte en la lista de mails. Prometo que no es FAMEO, simplemente trato de aportar contenido de valor. Y ellos también se encargan de, porque hay otro, viste, que como que se mezclan mucho los roles de operations y enablement, tipo, se encargan de crear también materiales para las presentaciones de venta, o sea, se meten adentro, no sé, de una llamada grabada y ponen a ver qué se puede optimizar. ¿Llegan hasta eso o más el proceso? Ver en general que... Mira, nosotros, la verdad es que eso lo tenemos metido dentro del área de operaciones, ¿sí? Sales Ops, pero con una visión más desde comercial. Y te cuento, nosotros tenemos en el equipo de sales un área enfocada justamente en enablement de ejecutivos. Entonces, tenemos una trainer que se encarga de desarrollar este material, ¿cierto? De ramping, de attainment, o de capacitaciones a través de los diferentes métodos que utilizamos. y desde allí se genera el conocimiento y el cómo, ¿cierto? El perfeccionamiento de esto pasa por el equipo de operaciones. Entonces, tenemos un poco dividida el agua. El enablement, como tal, lo hacemos desde sales con esta trainer y ya la parte de cómo nosotros perfeccionamos esto, damos visibilidad, entendemos cuáles son las métricas que nos generan mejores curvas de crecimiento, lo vemos desde operaciones. Así que está tomado, pero con un mix bien interesante ahí. Más blando y muy duro desde el área de sales, de operaciones, sales ops. Perfecto. Me encanta eso porque, sí, es algo que veo muy pocas empresas, así que, ¿y qué es esto que vos hablás de que son las áreas que más nos permiten escalar después, ¿no? 100%, 100%, 100%. ¿Qué digas para alguien también que tiene esta visión de que quiere escalar? ¿Algún consejo de qué es escalar y qué no es, o qué evitar? O sea, ¿qué no es escalable que ves típico que todos quieran hacer y dices, no, esto no escala o viceversa, ¿no? Claro, claro. ¿Te ocurre algo? Sí, no, qué buena pregunta. Nosotros justo tenemos un path como equipo trazado para los próximos cinco años de para dónde vamos. Nosotros como compañía queremos llegar a un millón de pymes en 2025, entonces tenemos un gran título de canción para cada año y cuando hablamos de escalar, nosotros lo vemos como crecer sin perder calidad y sin perder productividad, ¿cierto? Ese es como el concepto y si tú vas a la RAI y miras muchísimas definiciones, eso es lo que te aparece y eso es lo que nosotros nos pegamos en términos de cómo queremos escalar. Y para mí la mejor muestra o un consejo o muestra de que uno está pudiendo escalar un equipo de revenue es el siguiente. Normalmente lo que uno hace y esto he escuchado muchísimas empresas de tener la oportunidad de juntarme con hartas startups o scale-ups dentro de Chile, SaaS que quieren crecer, intuitivamente lo que muchos líderes comerciales piensan es oye, yo voy a meter un equipo de 20 ejecutivos, 30 ejecutivos, 40 ejecutivos y metiendo esos ejecutivos yo estoy seguro que voy a poder alcanzar un crecimiento de tanto, ¿cierto? y normalmente eso pasa y metes un ejército de ejecutivos pero nunca conectaste el crecimiento de esos ejecutivos con la demanda ni con la operación. Entonces lo que pasa usualmente es que después se te disparan tus rotaciones de los equipos, tienes fuerzas comerciales que son muy poco productivas cuyos attainments y ramping son excesivamente bajos los attainments y tienes ramping larguísimos, demoran muchísimos en lograr su objetivo entonces ser escalable es verlo al revés primero hacer crecer la demanda y entender que la demanda en un negocio como estos donde manejamos inbound es el core para poder lograr el crecimiento de comercial entonces crecer la demanda ajustar los procesos comerciales para que el vendedor sea muy productivo ¿cierto? y no digo entrar a hipereficiencia porque ya en un equipo grande de ventas es imposible lograr hipereficiencia pero sí al menos que tengamos un ejecutivo que sea productivo que tenga buena visibilidad de lo que esté llegando y a medida de que vaya creciendo la demanda va creciendo el equipo comercial y no al revés entonces yo diría que ese es el enfoque de escalar de forma más más inteligente entre comillas porque normalmente uno parte por el otro lado yo creo que muchos nos equivocamos en algún momento y lo único que te produce eso es una ineficiencia enorme en el proceso unos costos gigantes y finalmente no vas a llegar a tus objetivos de crecimiento porque no arreglaste el corazón por eso partí por el equipo de marketing cuando te conté sobre la estructura no partimos con el corazón de la venta que es marketing que es un solo equipo que genera el crecimiento perfecto perfecto y ya un poco me fuiste anticipando pero lo vamos a repasar ¿cuáles son tus estrategias de adquisición de cliente? ya la estructura me develaste un poco me desnudaste un poco tus estrategias pero me gustaría si podés si las podrías decir claro que sí nosotros trabajamos te diría que por dos grandes vías de adquisición de clientes uno inbound y educación y dos canales ¿cierto? como te contaba en términos de estructura tenemos mucho foco en canales así que los canales son los que nos permiten llegar a nuevas audiencias e inbound nos permite a nosotros llegar a pymes de forma muy vacía bien y inbound ¿cómo lo están armando? tipo algo me ha contado Caro en su momento es que tienen un blog no sé me imagino trabajan muy fuerte en contenido también ¿cómo son las estrategias de adquisición inbound? la verdad es que nosotros basamos nuestra estrategia de inbound en contenido ¿cierto? como un poco bien he dicho el inbound es nosotros ponemos a circular mucho contenido en mercado tenemos un blog que en Chile tiene medio millón de visitas al mes y básicamente tenemos contenidos que permiten que las pymes y los contadores se eduquen y aprendan un montón sobre gestión administración sobre desafíos que tienen en su negocio entonces captamos muchísimas pymes a través de ese contenido y después vamos nutriendo a estas pymes hasta que entiendan un poco o nosotros les ayudemos a identificar que tienen un dolor de gestión cuando tienen un dolor de gestión los convertimos a demanda más calificada y pasan al equipo de comercial para que ellos lo puedan atender entonces la estrategia de inbound es contenido relevante para nuestras audiencias que pasa por un proceso de nurturing que después avanza hacia un equipo comercial que es un poco como se hace inbound normalmente en estas empresas más de esas perfecto y vos me mencionaste que comercial hace algo de prospección pero es prospección sobre estos sobre estas personas que entraron ya por inbound o también salen a buscar pymes nuevas la verdad es que nosotros trabajamos harta prospección tenemos la suerte de que el equipo de marketing tiene una maquinita de generación de leads muy fuerte entonces nuestros comerciales no tienen necesidad como de salir a buscar directamente a mercado entonces van a prospectar directo desde los leads y esos son leads que no levantaron la mano diciendo ayude quiero hablar con un ejecutivo sino descargar un ebook sobre y eso ustedes tienen como una segmentación como para así decir ok si vas a prospectar empezá por acá por esta audiencia después seguí por esta sí 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 tenemos ahí hartos era que sobre todo acuerdos que hay diferentes equipos que están tocando de forma constante a estas bases que tenemos entonces hay acuerdos entre los diferentes equipos de marketing comercial con el apoyo de operaciones de en qué momento debería tocar el lead ¿cierto? y quién lo debería tocar entonces hay momentos donde toca marketing hay momentos donde el comercial es mucho mejor que lo tome hay momentos donde los SDRs lo toman entonces sí lo tenemos como bien trazadito ahí bien perfecto buenísimo me encanta bueno Fer vamos con la siguiente y esta tengo mucha expectativa con esta pregunta que es tus tres métricas clave cuáles son las que mirás no sé si todos los días o todas las semanas pero decís si alguna de estas tres está mal se prende la sirena en la empresa y hay que ir a ajustar cosas sí 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 buenísimo mira nosotros la verdad es que la métrica principal que perseguimos como equipo de revenue es el NetNew ¿cierto? y muchas empresas de SaaS están persiguiendo MRR ¿cierto? incluso se van con foco en ARR pero realmente lo que nos cuenta que 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 estamos creciendo es el NetNew ¿cierto? que básicamente es la el total de MRR que nosotros generamos durante un mes menos el churn que se genera durante un mes y básicamente es cuánto new a mí me queda disponible en la compañía entonces este es el número que nosotros estamos mirando constantemente y por el cual no paramos de trabajar o sea nuestro equipo la verdad que en revenue si no llegamos si llegamos a nuestra meta de MRR y no llegamos a la de NetNew bueno no llegamos porque al final lo que queremos asegurar es el crecimiento de la compañía y si ya nos vamos a ver nosotros como métricas más específicas dentro del de la generación del MRR por un lado el ISP para nosotros es clave ¿cierto? entender cómo se está componiendo la venta y cómo qué tan eficiente estamos siendo nosotros con la inversión que estamos haciendo porque básicamente un mejor ISP claramente nos puede a nosotros mover el ratio de CAC y Lifetime Value cuando tenemos mayor ISP normalmente tenemos contratación de más productos y eso significa que tenemos más stickness del producto entonces personas que duran más así que el ISP para nosotros es una métrica clave y core y el nombre perdón esa no honestamente no la conocía ah no te preocupes no el ISP son en no nos creemos medio gringos así que todas las métricas las somos en SAS pero el ISP es el ticket promedio a ver ah el ticket promedio de toda la base de clientes digamos no la base de clientes sino de la nueva venta que está ingresando tal cual nos trabajamos mucho con el NIO entonces ese ticket promedio nos habla mucho de la composición de la venta cierto después tenemos una métrica que es el close rate que para nosotros si nos habla muchísimo de qué tan eficiente y qué tan productivos estamos siendo en nuestro funnel y también qué tan buena y mala demanda está llegando ahí lo podemos también interpretar entonces para mí esas serían las tres el NIO que es crecimiento de compañía ISP que es composición de la venta y close rate que es qué tan eficientes estamos siendo nosotros a la hora del cierre ya después si abrimos por cada uno de los equipos hay muchas métricas que uno puede entrar a picar pero en nuestro caso es lo que tenemos en vista todos los días en nuestra gestión el close rate lo calculas en base a las oportunidades que le llegaron a ventas sobre los cierres o también lo vas abriendo en decir de MQL a cierre de MQL a oportunidad cuáles son o cuál es el close rate más la formulita más o sea yo te diría que dentro del funnel uno puede ver muchos muchos rates ¿cierto? de conversión de lead a MQL de la efectividad de la como del levantamiento de los SQL y demás y en realidad lo que nosotros miramos es el close rate final ¿cierto? de lo que llegó de lo que tuvimos disponibles oportunidades ¿cuánto logramos cerrar una ventana de tiempo? que al final del día como está en la parte más baja del funnel una mejora un punto porcentual que nosotros mejoremos ahí abajo significa una mejora enorme para la parte alta del funnel y esto también lo hacemos así porque en nuestro caso tenemos muy desarrollada esta máquina de inbound y de marketing y demás entonces si nos enfocamos a la productividad de eso que llega y eso lo pedimos a través del close rate totalmente totalmente si yo he hecho es una mente que ha sido mucho porque a veces decís uno puede medir cuánto vendió el ejecutivo que es importante pero si la demanda que le llegó fue mala no puede castigarlo por eso digamos claro que sí y dentro de la primera que me dijiste tengo un par de preguntas más de la primera de el el netnew si ustedes el MRR lo consideran cuando se cobra o sea cuando se cobra la primera mensualidad ¿no? o sea es el momento que cae un MR está perfecto y después lo otro es con el ticket el tema del ticket promedio el ASP que han aprendido esa el ticket promedio ustedes siempre hay un dilema para mí con SAS ¿no? porque digo es muchos dicen yo prefiero entrar con un ticket bajo porque yo sé que cuando entra el cliente se expande y otros con un ticket alto no sé si vos tenés una visión de ahí o tenés algún punto de vista de eso sí qué buena pregunta yo creo que es un dilema y depende mucho de la estrategia y el momento de la compañía en mi visión yo creo que cuando uno quiere lograr crecimiento en estas compañías como las nuestras de de software tiene dos caminos hay 20 millones de caminos pero si lo tuviéramos que resumir mi visión son dos grandes cosas uno tú tienes opción de capilaridad y es decir comerte el mercado ¿cierto? y llegar a mucho 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 mercado con ticket chiquitito ¿cierto? y después la monetización la ves en una curva más adelante entonces yo adquiero y es como todos estos típicos que salen con freemium y que toman mucha cuota de mercado ¿cierto? y que al final están persiguiendo como objetivos de negocio ¿cierto? y de cara quizás a inversionistas o como estrategia de expansión monetizar a futuro ¿cierto? y quizás que los economics del negocio no estén tan rentables en cierto momento esa es una de las opciones y por otro lado tienes opción de crecer aceleradamente pero teniendo buenos economics del negocio que no te no quiere decir que no tengas velocidad pero si que te permite a ti por ejemplo tener un buen EBITDA ¿cierto? tener un costo de adquisición o un lifetime value que se comporten bien y que permita que el negocio pueda mantenerse a flote durante mucho tiempo y como en ambos casos son escenarios de negocio más bien de estrategia de crecimiento diferente en el caso de capilaridad ahí tienes que salir con un ticket bajo ¿cierto? y ahí el objetivo es vender la mayor cantidad de sistemas al menor precio posible que la monetización la voy a ver dos, tres años más adelante y en nuestro caso ¿cierto? no vamos por este lado sino que nosotros vamos por hagamos que no hubo ¿cierto? ya ojo lleva ya bastante tiempo el caos una empresa consolidada entonces para nosotros si nos interesa mucho tener un CAC muy sano un lifetime value sano que el ticket promedio permita que estos ratios funcionen mejor que tengamos un buen EBITDA entonces ahí son momentos diferentes de negocio no está bien ni está mal la estrategia con la que uno quiere crecer perfecto me encanta me encanta bueno estamos extendiendo un poco pero la verdad que está buenísimo ya creo que los dos no tenemos que ir a reuniones pero te voy a hacer las últimas preguntas la siguiente es tus libros o algún podcast que escuche pero veías esto me marcó o esto confío o esta es mi Biblia a nivel yo te diría que en SAS tenemos muchísimas afortunadamente han salido muchos libros hay millones de podcast que podemos ver la Biblia creo que de muchos que está rondando hace muchísimo tiempo predictado el revenue más pero a mí sí me gustaría recomendar libros que en mi visión en mi visión cierto el equipo es el que hace los grandes resultados cierto y nosotros hemos crecido un montón y esto es gracias al tremendo equipo que tenemos entonces creo que más que recomendar libros específicos sobre esas me gustaría recomendar mis cuatro favoritos sobre liderazgo y sobre cómo uno puede convertir un equipo en un equipo de alto rendimiento que le crea y que no pare hasta llegar a estos objetivos entonces uno hard things about hard things cierto y es como uno se framea para estas conversaciones difíciles dos execution que básicamente es un libro que habla de que las buenas ideas están por ahí y hay millones y lo importante es ejecutar y ejecutar en tiempo forma con muy buena velocidad y eso nos nos ayuda a nosotros mucho como equipo a tener que tomar mucho ownership de lo que hacemos tres este es un libro de los de Estados Unidos cierto donde se cuentan muy buenas prácticas de liderazgo y cómo uno puede descentralizar el control dentro de un equipo pero sobre todo empoderar equipos para que puedan tomar decisiones y garanticemos que todos estamos corriendo hacia el mismo marco y uno que leí ya hace mucho tiempo que en realidad me gustó mucho y diría que es forma o una metodología más bien de trabajo que tenemos medio adaptada al menos en el equipo de revenue es no rules de Netflix que básicamente habla de como eso rompe un poco el paradigma de cómo cómo debiese ser el liderazgo cierto que uno estaba a veces muy acostumbrado a este liderazgo súper tradicional donde la decisión final pasa por el líder y es el que dice para donde va la máquina esto al revés habla de mucho contexto y empoderamiento hacia los líderes y hacia los equipos para que ellos con un muy buen contexto puedan tomar las mejores decisiones para el negocio con el apoyo obviamente del líder pero sí abre la puerta a hacer las cosas de forma diferente y permite en un equipo tener muchísima agilidad entonces esos son mis cuatro recomendados sí o sí y me gusta mucho Yoko que es el el escritor de Extreme Ownership el autor y él tiene un podcast que es buenísimo sus podcasts de los más yo me encanta escuchar podcast yo troto cuando troto siempre escucho podcast estos son los más largos que hay son episodios de dos horas dos horas y media pero en realidad son muy buenas lecciones de liderazgo y cómo llevar a un equipo de alto rendimiento así que mi recomendación iría más por el lado de literatura cosas para liderazgo que de esas en realidad tampoco es que exista una fórmula muy exacta más bien buenas prácticas que se pueden compartir en comunidad me encanta me encanta y última pregunta algo que te hubiese gustado saber cuando algo que se pasa ahora que te hubiese gustado saber cuando empezaste en el mundo de SaaS sí yo creo que toda la parte de contenido de educación que a veces uno o en retail o en nuestras empresas uno se enfoca mucho en en la venta y más transaccional y demás y acá entender que nosotros estamos en SaaS ¿cierto? trabajamos para una recurrencia y es un modelo donde pensamos más en largo plazo entonces toda la parte de contenido y educar como gran diferenciación en el centro de la estrategia hace mucho la diferencia porque permítete que tú tengas un cliente ¿cierto? al cual no solo le resuelves algo a través de un software porque el software en sí no te va a ayudar a nada si es que no lo utilizas sino que educas a la persona en eso y realmente eso hace que por un lado tu propósito de software y lo que sea el dolor que sea que quieres resolver tu software sea real y lo veas ejecutable y realmente la gente pueda tener una transformación desde el uso y dos y por sobre todo que el software tome sentido no sirve de nada tener el mejor software con la experiencia de usarlo maravilloso si nadie la usa entonces para mí tener el me hubiera encantado saberlo que el contenido y la educación en el centro de la conversación la estrategia es core para lograr crecimientos agresivos coincido un montón y yo siempre digo que es preferible que el cliente esté haciéndolo en un Excel y que lo eduques a hacer el proceso en un Excel para que después se encuentre con los problemas si necesite un software pero no le quieras hacer inventar la rueda o sea los mejores casos de crecimiento son esos donde algo que ya existe ya se hace se puede mejorar y eso es lo que creo que es donde también coincido 100% super de acuerdo y que buen ejemplo ese de Excel que das 100% super de acuerdo y yo creo que ese es el desafío que tenemos los que estamos en software y andemos intangibles y es como logramos convertir un dolor en algo que sirva y que tampoco cambie el el hábito de esta persona o que lo cambie pero pero muy relacionado a su dolor de negocio como tú dices salir a reinvertar la rueda es inventarse algo que nadie lo va a usar bueno Fernanda estás en la comunidad de Slack no sé si además de la comunidad de Slack te pueden contactar por LinkedIn por cualquier claro que sí claro que sí bien perfecto bueno señores y señoras Fernanda Lesmes CRO de Nubox empresa que está creciendo presten atención porque hay un equipazo ahí ya conocimos a Caro conocimos a Fer 40% de crecimiento de proyectos en este año quieren llegar a un billón de pibes en 5 muchas gracias nos vemos la próxima vale buenísimo gracias a ti Andrés bueno esta fue la entrevista de comunidad primera reunión espero que la hayas disfrutado yo disfruto todas estas entrevistas así que si te interesa formar parte de la comunidad primera reunión acordate www.primerareunión.com y ahí donde dice comunidad Slack te anotas o acá en los comentarios más fácil te alink y llevas directo para Slack si te interesa que te entreviste es muy simple también hay un formulario acá abajo lo completas y voy a intentar contactarte lo más pronto posible siempre en la lista de espera así que bueno espero que verte en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal de YouTube para que te lleve una notificación cuando esté el próximo capítulo no te olvides no te olvides no te olvides no te olvides de suscribirte